Cubre el mar, una espesa niebla, la localidad se despierta al fin. Habrá que volver, la mitad de tu alma está rota, la mitad de tu tiempo es mío y así. Lo vamos a hacer. La ventana gira despacio. La ventana se abre a la brisa y aún me quiero perder. Es importante, dice tu pecho. Hablan tus manos, miras al suelo. Queda atrás una espesa niebla, queda atrás y me desconcierta y así. Habrá que volver.